Esta es la depreciación anual. Las actividades académicas se han retomado con normalidad en el recinto Huracán en Nueva Guinea, donde la comunidad universitaria ha mostrado una actitud positiva y responsable. Estamos retornando nuestras clases, siempre teniendo medidas de prevención, estamos a un metro de distancia de nuestras secciones, se han cambiado los horarios de receso, salimos un grupo primero, luego salen otro grupo y pues estamos tomando las medidas de protección, como a la hora de entrada de lavado de manos, antes de ingresar a nuestra universidad. Las autoridades del Campus Nueva Guinea se estuvieron preparando para recibir a sus estudiantes y trabajadores, lo cual conllevó un harto proceso de limpieza y desinfección de todo el recinto. Es importante decir que la asistencia nuestra al día de hoy es muy satisfactoria. Ya hemos tenido más del 75% de los estudiantes presentes en nuestras aulas de clase. Nuestro llamado es que podamos incorporarnos, que esperamos y tenemos toda la confianza, el afendio, que vamos a seguir siendo bendecidos y que vamos exitosamente a cumplir nuestro semestre. Hemos encontrado medidas de protección para prevenir la pandemia del virus. La posición de las sillas, que no estén muy juntos para evitar algún contagio. En Huracán Nueva Guinea se propiciaron las condiciones para garantizar el bienestar de todos sus miembros, desde la capacitación hasta la demarcación de espacios. Estamos retomando todas las medidas de prevención necesarias para evitar contagios de cualquier índole, especialmente del virus que actualmente está afectando a la población mundial. La confianza estudiantil en el protocolo de Huracán y la responsabilidad de sus autoridades se concreta en el alto nivel de compromiso y asistencia que registra Nueva Guinea en el retorno universitario a las aulas. Esto es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán y de su Instituto de Comunicación Intercultural, ISI.